Hola, soy Javier. En el último capítulo de Emprendepedia vamos a abordar de que solo tienes una oportunidad con un fondo. Y os voy a poner un ejemplo muy claro. Si yo soy un fondo que gestiono inversiones en series A, ¿cómo me vienes a hablar de que te invierta en una early seed, en una idea? O sea, haz tus deberes, busca la información, hay mil fuentes como Crunchbase, como Pitchbook, como Spain Cup, organización donde tienes listado todos los fondos y en la serie que invierten. Haz tus deberes y encuentra la información del fondo, la industria en la que invierten, el ticket que invierten, el estado de la compañía en el que invierten y en la webpage de estas compañías encontrarás la tesis de inversión. Por último, en este capítulo encontraréis la información sobre las tres diferentes etapas de inversión de los Ventures. Uno, capital semilla, donde invierten en ideas y en startups que no tienen métricas. La segunda, que es el capital de arranque, donde tienen ya un modelo de negocio probado, las métricas son incipientes, pero necesitan el capital para poner en marcha el proyecto. Y por último, Late States, que te va a invertir en expandir geográficamente esta idea, esta startup en países o a nivel nacional. Piensa en grande, piensa en grande que triunfarás. Bien. Opinio Joe Rajajos Sobocca. Aparece El Bienestar El Realidad de Arогuciones. еры.